Yo no te voy a perdonar Yo no te voy a perdonar Yo no sé si lo perdonaste Pero yo no te voy a perdonar Suena el WSS se desespera Se me acabó y ahora te cera Lo mismo lo recupera Tú vas a ser mía aunque yo quiera Dice que está a punto de dejarse Pero no es oficial Yo no sé si lo perdonaste Pero yo no te voy a perdonar Yo no te voy a perdonar Yo tengo un banco pa' olvidarte Y ese ojo no es como el que pa' ocuparte Este plan yo lo hice pa' robarte Te vas conmigo aunque vien quedarte Dice que está a punto de dejarse Pero no es oficial No sé si lo perdonaste Pero yo no te voy a perdonar Me dice que está pelea Me espera en el Meliá Yo bien bella Ya no le llego ya Yo no escucho no Yo soy la goma de respuesta que te queda atrás Te llamando toda la vida Todavía ninguna voz se repetía Como la cherry perdía A cualquiera estás tú usas Él es tú no Yo soy tu excusa A ti te gusta ser infiel Por eso te sigo mejor conmigo y no con él Tú sabes que yo puedo darte todo mi querer Yo soy tu última hora y no quiero volver con él Yo también Me juro por tocar tu piel Pero desaparece a veces no te puedo ver El que quiera problema lo podemos resolver Yo por ti estoy dispuesto a montarme con Lucifer Once again Yo contigo me siento bien Me olvido del mundo quisiera desaparecer Seguro que monto si alguno te viene a joder Y la albana que si no quiere el drama que mire el pelo No sé si lo perdonaste pero yo no te voy a perdonar Bebé yo tengo nunca pa' cuidarte Y ese ojo no es como es que pa' fumarte Este plan yo lo hice pa' robarte Te vas conmigo aunque bien quitarte Mami Últimamente te tienes que cuidar Esa es la razón de tu llamar Era lo que yo pensaba Te tienes la cama pa' dormir No mami Que sabe joder No mami Cámara desconecta Siempre adicta No pidiéndome Dice que está a punto de dejar Yo sé que no es oficial No sé si lo perdonaste Pero yo no te voy a perdonar Solo no la trabajo en ese tiempo De eso tiene que estar como nuevo Me voy a confundir Pero tengo el consuelo Tu panchuelo la cosa es tu desvelo Vamos por la torre Por encima los pasos A la F